Terreno de foul, sigue el cuadro, a los cañeros para esta campaña, línea, la pelota va de imparable, viene una, vienen dos carreras más, hasta la tercera, Diori Hernández, y esto ya está convertido en una paliza, 8 a 0, y es el culo. Una serie que se pone 2-0, a favor de los yaquis, y la otra que se empata, van a ir al estadio Charros, con serie empatada, Charros y Tomateros. Allá va el cañonazo por el lado de la primera, la pelota va en terreno bueno, va a ser imparable para él. En sus familias, son saludos por Misael, Adriel, Montiel, rola, no puede con ella, Geyer, la pelota sigue alegre, va, buena hit. Fallando, Geyer a la defensiva, parecía, era cumplido. La segunda base del equipo, los padres de San Diego, Esteban Quirós, ataca el disparo, saca la línea, la pelota de imparable, se corta la seguidilla de cuatro retirados de forma consecutiva, primer imparable para Mochi. A primer pincheo, allá va el batazo, y va de hitas, el jardín derecho, puede ser un extra base para el poni, Quirós va para la intermedia, aquí viene el tiro, llega parado, Esteban Quirós abre con doblete en la quinta entrada. Pero ya, que se arme el negocio, o ya, eh. En terreno bueno, vamos a ver, Boy Gutiérrez, tiro largo a primera y llega quieto el poni. Imparable dentro del cuadro, era muy difícil para Boisés Gutiérrez. Y prácticamente, y acaba de llegar Héctor Galván, ¿no? López Chávez, Karim García, Jorge Cantú, en algún momento. Fuerte el batazo. Imparable hacia el jardín central. Responde Esteban Quirós, el poni, el segundo. Esteban Quirós. David Cortés. Sí, el round robin, ¿no? Batazo elevado, peligroso de Quirós, va por el central y va para atrás. Va para atrás, va para atrás. La pizarra. Pues se fue para la calle. Esteban Quirós por todo el jardín central. 317. Se buscan otro tipo de peloteros. Sólido el contacto por el izquierdo, a la banda contraria. Imparable de Esteban Quirós. Se mueve Rodríguez, va para tercera. Quirós va para la intermedia y llega parado. Doble del poni. Por el mismo rubro, Carlos de León. Aquí está el 81, batazo sólido por el izquierdo. Va para atrás. Va para atrás y va contra la banda. Otro doblete para Esteban Quirós. Va a llegar parado a la intermedia. Ya en tremendo ritmo bateador el poni. Esteban Quirós se coloca por... De aquí el campeonato. Éramos unos niños. Y a final ante los tomateros de Culiacán. Sólido el contacto por el derecho. La lidia de Quirós. Va para atrás, pega de aire contra la barda. Va para la intermedia. Se regresa el poni. Estaba buscando su tercer doblete de la noche. Anda bien Quirós, el poni. Campeón con Yucatán. De costado viene hacia el plato. El batazo. Va de quitas, el jardín derecho. Anota Arturo Rodríguez. Viene Jonathan Jones. El tiro al cuadro. Dos carreras para Callero. Se acercan en la pizarra. Cuatro a dos. Responde el poni. Ninguno funcionó. No tenga ganas de aportar y de sumar, pero... Allá va la línea imparable hacia el jardín derecho central. Y viene Jonathan Jones. Timbra la segunda para los calleros. Responde Esteban Quirós. Y vuelve a apretar el juego. Cuatro a dos. Aplausos. Ha 찬 remedy. ¡Aplausos!